hola camaradas seguidores de mi canal en este vídeo cortito nada más quiero mostrarles esta placa circuito impreso de la es un driver para las leds para las luces led de un refrigerador que tiene french door de los que traen cajón abajo que es el congelador abajo yo cuando la mire porque ésta la quitamos del refrigerador yo fui con mi amigo lo quitamos pues esto se sentía muy caliente todo esto aquí verdad y yo me la traje y rápido al taller verdad entonces lo que mire ahí tengo conectado el multímetro verdad lo tenemos en la función de diodos verdad porque aquí rápido verdad nos vamos a dar cuenta en eso yo conseguí verdad este hoy esto me lo dio desde ayer yo le mire esto miren esta continuidad eso es exactamente igual en ohms ok miren ahí está en ohms es bien parecido verdad 635 o algo así miren vamos a ver esta continuidad la vemos aquí en estos capacitores lo voy a poner en en el continuidad en el que escuchen y este voy a decir verdad donde se mira esa continuidad la van a encontrar desde que es el transistor este 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 no en este no se oye mire pero por detrás me parece que hay otro que que también se va a oír dos me parece estos dos creme ahí y ahí ok este creo que ya no no y aquí tampoco no ok entonces 1 2 3 4 5 5 con este 6 y el transistor en todos ellos vas a hallar una continuidad bien parecida pero mire déjenme ponerle las puntas de aguja de bueno que estas de buenas que estas puntas son compatibles con la mayoría de de textless de mía de mes multímetros a la mayoría le dan aquí el asunto es esto esa continuidad yo fui quitándole partes apuntando los valores verdad lo apunté 100 nanofaradios 100 nanofaradios un microfaradio por detrás igual le dan un nanofaradio un micro una 100 nanofaradios y verdad a incluso este regulador que es un regulador de 5 voltios no quitaron esa continuidad esa continuidad viene a dar aquí es me parece que de aquí para allá es como el tercer pin y el quinto ahí verdad si se fijan estoy pinchando es esto este puntito de prueba que está aquí y ese que está enseguida verdad es el 1 2 1 2 3 4 y 5 no perdón el 1 2 el 3 y el 5 verdad aquí miran un intermedio ese no estoy probando entre este a ver más cerca la cámara entre este y este y ahí está esa continuidad pues este se calientan verdad se calienta todo esto incluso el el este circuito integrado verdad este microprocesador el cual ni siquiera tiene caso ver verdad para qué sirve el asunto es que en este no vemos eso verdad este que está bueno no tiene eso miren ahí está estos no lo tienen verdad esto es el de este marca una continuidad pero es una continuidad en el rango de les voy a decir ahí todavía lo tenían en el pitido dice dice lo pongo en 200 kilómetros me está diciendo que son como 4000 a ver si es cierto si 3.876 ohms me da este a mí entonces estamos viendo que definitivamente debería de haber en casi cualquier tableta de estas por lo menos 3.700 ohms verdad lo cual en esta pues no en estas son 7 y feria 7 ohms y feria aquí vemos 7 7.36 ohms entonces este yo le quité todas esas partes que les digo igual verdad la esa ese corto venía aquí del integrado verdad entonces pues esto no no vale la pena este ordenar la parte verdad porque pues esto nos costó 35 dólares ese es el precio de esta verdad la conseguida volada es el precio de ese de ese board nada más les quería mostrar eso verdad que que estas pues les puede suceder eso verdad se pueden topar con eso y esa es la causa verdad el procesador está en corto el procesador se se puso en corto miren una vez más ya para despedirme de ustedes me voy a mostrar verdad la clase de de continuidad que muestra uno y la que va a mostrar el otro ahí a nivel ahí está 6.44 mientras de que el bueno tiene que dar ese ni siquiera marca nada hasta que le suba el rango verdad lo pongo en 20.000 y ahí está verdad aquí dice K ohms verdad quiere decir que está en el rango K ohms 3.8 K ohms pues nada más eso muchachos verdad les quería pasar este este dato yo yo me imaginaba verdad que esto iba a ser no suele haber ese tipo de de continuidad porque porque de la salida del las dos las dos patitas del 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 circuito integrado vienen a dar a todo esto verdad vienen como en paralelo al negativo y al positivo de estos capacitores verdad que aunque estos no tienen polaridad verdad de todas maneras deben de manejar una corriente positiva y negativa verdad aquí no lo dice no especifica pero debe de debe de haber un negativo y un positivo y pues definitivamente verdad eso es eso es incorrecto verdad que de aquí haya una continuidad a este ya removimos todo y eso eso arrojo verdad que el que el integrado está en corto me despido ustedes muchachos cuando que sigan disfrutando su domingo a mi se me ocurrió hacerlo esto rápido verdad cuando no tienen nada que hacer a veces verdad se me se me viene a la cabeza enseñales esto verdad este como para si se topan con algo parecido espero que les guste el contenido del canal y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima vamos a ver vamos a ver